¿Qué pasa con la gente? La gente que ha estado en el festival, desde que fue la invitación hasta ahora, se han portado poca madre, han sido gente muy profesional y han sido gente que ha respondido a todas mis peticiones. Entonces, Armando Paloma sí se queda con ganas de otro Vive Latino. Creo que no es lo mismo llegar a un Vive Latino, es decir, hay muchos artistas que llegan al Vive Latino, que son novelas, que tienen un disco apenas, y piensa que el Vive Latino les va a dar una gran proyección. La proyección te la da tu trabajo, la trayectoria que tienes. Creo que en ese sentido, llego al Vive Latino ya con 20 discos, con 20 años de carrera, y eso me parece que es mucho mejor que llegar a pensar que el Vive Latino me va a dar una proyección internacional. Agradezco al festival, y creo que de aquí puede haber un parteaguas en mi carrera, y eso lo sé al 100%. Y creo que además el festival dijo, bueno, vamos invitando al Paloma y a José Cruz de Real de 14, hace falta en este festival. Creo que somos de los RR, rockeros rucos. Al Vive Latino no le hace falta nada, esa cosa que acabas de decir le hace falta al país, no solamente al Vive Latino, es decir, hay una lógica especial. Creo que el rock and roll se ha convertido en puras pinchas canciones de amor, y creo que el rock and roll perdió ese rollo contestatario, ese rollo del humor ácido. Perdió, caray, cambió todo por hacer canciones casi de los temerarios a ritmo de rock. Ahora mismo, fíjate que yo, Juan Ciredor me pidió la chanza de tocar hace algunos años en el Foro Alicia, y luego me pidió la chanza de tocar en el Pasagüero. Cosa que se lo di, cualquiera tenemos derecho a un escenario. Hace rato, digo yo honestamente no conocía sus canciones, hace rato él me habló, me dijo, venga mi Palomas pa' acá, y me dijo que por qué no podríamos hacer una canción juntos. Y yo encantado, mientras se trate de crear, venga todo lo que venga. Si se trata de beber, pues venga lo que venga. Si se trata de fiesta, venga lo que venga. La vida es un condón, y a veces dura 60 minutos. Salud, locos, salud. Muchas gracias. Muchas gracias, felicidades.